Tenemos a una parejita divina que nos ha venido a visitar, o sea, Daniel Parra y Johanna Carrillo con un chiquillo espectacular. Se lo voy a poner aquí a continuación porque nos traen una canción romántica, señores. ¡Qué lindo! Bueno, sí, es una canción romántica reggae. No es reggaetón, es un reggae que hemos estado haciendo de campaña. Y además, es... oye, y esto es estreno porque no le hemos cantado, no le hemos hecho promoción de ningún lado. Es una serie súper adicto. Exacto. Pero en Coavisa la están utilizando porque no te vas a pagar, pero la están utilizando. ¿No te vas a dar plata? Pero la están utilizando porque es bonita la canción para esta época. Es bonita. Nos viene bien un tiempo, ¿verdad? Es romántica y playera. Si queremos escuchar su canción, pero quiero que me prometan algo. En medio de la canción o al final de la canción se pega un besazo. Vamos ahorita de una vez. Vamos a ver, Daniel Parra y Johanna Carrillo. ¡No, Diego! ¡Vamos igual! Más tarde. Vamos a ver, Daniel Parra y Johanna Carrillo. ¿Y ahí en Hashtag? ¡Aplausos! 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 Poder estar contigo, no importa el invierno frío, cuando estoy cerca de tu corazón. Siéntate en la vida, me sonríe cada día. Nuestra historia es una historia de amor. Nuestra historia es una historia, una historia de amor. No, no, no. Nunca lo dudes, estaré. Para amarte una y otra vez. Porque te quiero a mi lado y no te voy a perder. No, no, no. No, nunca lo dudes, estaré. Para amarte una y otra vez. Porque te quiero a mi lado y no te voy a perder. No. Tus ojos que me encantan porque hablan sin hablarme y yo sé lo que me quieren decir. Que nuestro amor es fuerte y cura cualquier herida, significa que estarás siempre aquí. Como la noche y el día, yo seré tu compañía. Como el aire que está dentro de ti. Como lluvia y suave brisa que se lleva tu dolor. Nuestra historia es una historia de amor. Nuestra historia es una historia, una historia de amor. No, no, no. Nunca lo dudes, estaré. Para amarte una y otra vez. Porque te quiero a mi lado y no te voy a perder. No, no, no. Nunca lo dudes, estaré. Para amarte una y otra vez. Porque te quiero a mi lado y no te voy a perder. No. Conmigo estoy completo, me llenaste de amor. Tu risa se ha llevado el dolor. Y quiero gritarlo con el corazón. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, mi amor. No, no, no. Nunca lo dudes, estaré. Para amarte una y otra vez. Porque te quiero a mi lado y no te voy a perder. No, no, no. Nunca lo dudes, estaré. Para amarte una y otra vez. Porque te quiero a mi lado. Porque te quiero a mi lado. No, no, no. Nunca lo dudes, estaré. Nunca lo dudes, nunca lo dudes Porque te quiero a mi lado y no te voy a perder Para amarte una y otra vez Nunca lo dudes, necesitaré Para amarte una y otra vez Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero a mi lado y no te voy a perder No